2014 Taurus. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Arranque remoto de motor. Control de tracción. Control de estabilidad. Frenos de potencia. Asistencia de frenado. Cámara de marcha atrás. Entrada auxiliar de audio. Reproductor MP3. Cámara de marcha atrás. Entrada auxiliar de audio. Reproductor MP3. Cámara de marcha.